Mira, soy como las abuelinas, me guardo el pañolino aquí Abuelas he guardado aquí el monederino También he tenido la cosa ¡Bienvenido! Soy Carmen Pedapacón Enead Due Y hoy estamos con otro vídeo de reacciones ¿A qué vamos a reaccionar? A Natalia Lafourcade Es, te dirás sí Vamos a reaccionar a una canción que se llama Tú si sabes quererme No la hemos escuchado nunca Y tiene 252 millones de reproducciones Bueno, hace 4 años, pero 252 millones de reproducciones es mucho Mira, tienes aquí a tu sobrino Dile a tu madre Mamá, ponme el último éxito guau guau de perreo perreo Por cierto, daros muchísimos, muchísimos, muchísimos las gracias A todo lo que estáis viniendo, de verdad Os queremos Y si es la primera vez que nos estás viendo Te invito a dejar el botón de suscribir Porque subimos vídeos Todos los días Bueno, vamos allá Un, dos, tres, y ahí va Tiene una cara de simpática ¿A que sí? Tiene cara de, no sé Me da ganas de, de, de achucharle ¿Te das la tele? Sí Sí Ay, mira el abuelo Muy bien Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor No te vayas Quédate por siempre Para siempre Para siempre amarte Tiene la voz tan clara, tan limpia También colocadita Es que mirala Que tiene una cara ¿Me lo estoy pasando bien? Sí Sí, la verdad ¿De verdad? Ha pasado tanto tiempo Finalmente sé que estoy dispuesto Es que mirala Tiene cara de, ¡está disfrutando! Es que mirala Porque aquí me quedo Con heridas y la mierda Ya no importa Lo que piensan los demás Aquí me quedo Para ser testigo Siempre de la vida Aquí por siempre Para siempre Para siempre amarte Corazón Tú sí sabes Quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida Que da color Al jardín de tu vida Corazón Uy, yo esto se lo enseño A mi madre Y no gusta Quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida Que da color Al jardín de tu vida Corazón Tú sí sabes Quererme como a mí me gusta Por favor no me dejo Por favor, que pongan un cachito a capela Con la gente cantando los instrumentos Y eso, sin producción Por favor Corazón Corazón Tú sí sabes Quererme como a mí me gusta Corazón Tú sí sabes Quererme mi amor Es una de las canciones Que te apetece ponerlas a tope Cantarlas a tope Si hay que fregarse Friega Pero si se puede bailar Antes que fregarse Baila Uff Ay, no te vayas Quédate por siempre Quédate como a mí me gusta 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 Quererme como a mí me gusta Quédate como a mí me gusta Quédate como a mí me gusta Quédate como a mí me gusta Vámonos Quédate como a mí me gusta Quédate como a mí me gusta Me da una envidia Que nadie lo sabe Que te transmite el buen rollo De...de eso de decir Lo disfruto Lo vivo Me olvido de la teoría Me olvido de todo De todo, y ahí Y los pasos ¿Sabes la comosada? Me alegro mucho de haber reaccionado a esto Me gusta mucho, papá, es que es de esta música que estás todo rato ahí con el movimiento de ti, 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 ti Como que se te reacciona, te metes todo rato en el cuerpo y estás ahí Además algo tan familiar, tan... Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Natalia Lafourcade Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo Bye